Intendente Municipal, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué diferencia tienen ustedes en votos? La diferencia final en el tramo de intendente fue de 21 votos. 21 votos. Pero de todas maneras hubo que recontar varias veces, ¿no? ¿O tuvieron que escrutar? No, no, no. Es que fue lerdo el escrutinio nada más, pero no hubo que recontar más. ¿En algún momento usted había percibido una derrota, intendente? Sí, me habían informado de la escuela al inicio del escrutinio, una tendencia negativa. Pero bueno, después con el cocher de las horas se fue a seguir viendo y al final terminamos ganando en cinco de las seis meses. ¿Cómo tomó estos primeros datos? Porque en el Facebook por lo menos sale una suerte de reconocimiento de la derrota, intendente. Sí, me pasa un fiscal, un fiscal general nuestro, me pasa el dato de que la tendencia era irreversible y que se haya perdido la elección. Por eso es que yo planteo y se conozco la derrota. De todos modos, también tengo que decir que la elección de la lista opositora ha sido muy buena elección. Ajá. Intendente, también, bueno, en esto tiene que ver incluso gente que tiene decisiones políticas en la Catedral de Córdoba, ¿no? Y probablemente uno tiene una presencia política que pasa a Tulumba y probablemente se ha juntado bastante gente para tratar de ganarme en la municipalidad. Pero bueno, gracias a Dios la gente acompañó y acompañó bien porque si tomamos en cuenta que esta operatoria de esta gente de mi partido, que hizo votar mal a la gente, enseñándole a que marque mal, si analizamos así, el triunfo es importante. Ajá. Intendente, ¿cómo se dio cuenta de este tipo de situaciones que de alguna manera iban en contra de su candidatura? En el transcurso de la jornada, cuando había en dos o tres hechos que se dan en el proceso de las mesas, el actuar de los fiscales que había dispuesto esta señorita, eran totalmente adversos a la postura del partido, ¿no? Ajá. Eh, Tata, ¿qué...? Y luego, y luego cuando se estaban contando los votos, cuando aparentemente se parecía que ganaba penaltad, las muestras de alegría y festejo entre ellos. ¿Realmente una cosa media rara o es una cosa común en la política, por lo menos allí en Tulumba? No, es rara, es muy rara. En la política hay que tener códigos. Pero no siempre todos los que trabajan en política tienen ese tipo de códigos. Así es, no siempre, indudablemente, esta señorita que empezó trabajando en la provincia y que la echaron por no ir a trabajar, y después se fue a trabajar a la agencia Córdoba Joven y también la sacaron por no hacer nada, ahora está en este espacio, indudablemente. Ahora, Intendente Municipal, esto también tiene una determinada lectura, ¿no? Porque, bueno, hay una diferencia bastante mínima. ¿De alguna manera eso también le hace cambiar la mirada dentro de la administración que usted debe realizar? Por supuesto, indudablemente, la gente también ha dado un mensaje, no solo por la dirigencia política. Hay que reconocer que la gente, hay algunas cosas que no deben estar tan bien, por eso hay que cambiar varias cosas para que esto, para revertir esta situación. Bueno, a veces las elecciones reñidas son las que tienen más sabor a triunfo. ¿También usted coincide con esta línea de pensamiento? Sí, tienen más sabor a triunfo y también permiten, de alguna manera, tener una oposición fuerte que también es importante. Ajá. Va a haber cambios en su gabinete, se va a mantener con esa misma estructura. ¿Qué piensa hacer en estos días venideros, Intendente? No terminar esta gestión como corresponde con la gente que venimos, trabajando durante todo este tiempo, y el 10 de diciembre iniciaremos una nueva gestión con los cambios que hay que hacer. Ajá. ¿Algo más que agregar, Intendente? No, simplemente agradecerle su llamado y, bueno, ponerla a disposición y tratar de trabajar en conjunto con usted y toda la gente para seguir haciendo de Tulumba un pueblo cada día mejor. Muchísimas gracias por su tiempo, Intendente. Intendente. T ц Break.